No hay espera larga, todo el tiempo para despedir al gran ídolo de la música popular Juan Gabriel. Los periódicos siguen anunciando su muerte. Miles de personas esperan darle el adiós al vivo de Juárez, en el que fuera su recinto, el Palacio de Bellas Artes. Las guitarras no dejan de acompañar a las casi 2.000 composiciones Juan Gabrielescas con que le expresan su gran admiración y amor. Vienen de todas partes del mundo a entonar la última por el ídolo de México. Sobre la alfombra roja, aquella dispuesta a las estrellas, se coloca la urna. La Virgen de Guadalupe lo resguarda y se monta la primera guardia con los familiares y Rafael Tobari de Teresa, secretario de Cultura. El tenor Fernando de la Mora tiene el honor de ser el primero en cantarle a Juan Gabriel con la canción que considera la más bella del cantautor. Amor eterno. Pronto comienza el desfile, el último adiós de los miles de seguidores del vivo de Juárez. El artista se hallaba en Estados Unidos cuando lo encontró la muerte. Ayer deleitaría a los fanáticos en Texas. Ya llegó a descansar a su tierra donde nunca se lo olvidará. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.